La Dirección de Salud, en conjunto con el Servicio de Erradicación de la Malaria, aumentaron su personal para continuar con las fumigaciones en todos los sectores de la ciudad ante la presencia del virus del chikungunya en el Ecuador. La medida busca prevenir que se registre esta enfermedad en toda la provincia. Ante la presencia del chikungunya en Ecuador, el Servicio de Erradicación de la Malaria y Dirección Provincial de Salud contrataron 100 personas para realizar las tareas de fumigación en los diferentes sectores de la provincia de Esmeraldas. 100 personas, el talento humano, es un talento humano que lo vamos a derivar, que va a quedar en el Cantón Esmeraldas, lo vamos a derivar al Cantón Río Verde y al Cantón Atacames y Cantón Mesnes. Es decir, quedan 70 en el Cantón Esmeraldas, 10 en el Cantón Río Verde, 10 en el Cantón Atacames y 10 en el Cantón Muisnes. El primer brote de chikungunya se dio en 1950 en Tanzania, África, y su palabra proviene del dialecto africano maconde, que significa hombre encorvado, por sus síntomas similares a los del dengue, fiebre, dolor muscular, náuseas, cansancio y erupciones en la piel. Porque no nos olvidemos, yo siempre repito que el mosco transmisor del dengue es el mosco transmisor de la enfermedad del chikungunya, de combatir la enfermedad del dengue. Entonces nosotros trabajando o accionando, poniendo nuestro accionar en contra, o sea, poniendo nuestro accionar para el efecto de combatir la enfermedad del dengue, estamos también preveniendo, preveniendo el efecto de que no peguen nuestro pueblo. Estos hombres y mujeres fueron capacitados y un examen escrito decidió su permanencia en la labor que realizarán los tres últimos meses del año con posibilidad de extenderse hasta julio del 2015. Jorge Tenorio, uno de los seleccionados, argumentó que el corazón le volvió al cuerpo al haber encontrado un trabajo para llevar el alimento a su familia. Contentísimo porque por gusto también nosotros no íbamos a gastar el dinero porque yo inclusive despresté a mi hermana un dinero para sacar la declaración juramentada, todo eso. Y mi hermana tenía que pagar y asustado que me encontraba porque de pronto me iba a salir yo clasificado entre las 160 personas que habíamos en la población. En todo caso, sentirse bien porque hay un trabajo de promedio con que mantener a la familia. Claro, me siento tranquilo y más, mi corazón volvió a mi puesto porque tengo para ayudar a mi mamá, a mi familia porque mi mamá es enfermiza. Al igual que Jenny Perea, quien se siente preparada para combatir el Aedes aegypti. Tuvimos que rendir una evaluación que el SNEN nos preparó de antemano para ello, entonces, gracias a las calificaciones y a la constancia que hemos tenido estando subiendo todos los días acá, hemos logrado este objetivo. ¿Cuántas preguntas fue el examen? De 20 preguntas. Todo relacionado a lo que se trata de fumigación, rociado y lo que se trata para prevenir el dengue y el paludismo. Con imágenes de Daniel Pérez, Andrea Cheré, Telecosta.